En el INTI no sobra nadie, no hay ningún trabajador que sobre porque somos los trabajadores los que llevamos adelante, no solo el INTI sino toda la actividad productiva de este país. En segundo lugar, o tercero, quiero anunciar que estos despidos en el Estado son un anuncio para que en toda la industria y en la actividad privada las patronales se sientan respaldadas por un gobierno que echa a sus trabajadores y que por lo tanto da vida libre a miles de despidos en todo el ámbito privado. Durante años nosotros hemos dado muestras de que con nuestra unidad y con nuestra fuerza podíamos derrotar cualquier cosa cuando nos decían que era imposible. Hoy es cierto que es difícil y que hay muchos compañeros que están peleando y que está difícil ganar y que en muchos lugares se pierde pero yo tengo la convicción de que nosotros sí podemos torcerle ese brazo y no solamente para nosotros sino para todos los demás, para ellos que nos vinieron a acompañar también el triunfo del INTI va a ser para ellos. Hoy pueden dar a sueto, mañana pueden dar a sueto, no van a cerrar el INTI todos los días acá vamos a volver todos, despedidos y no despedidos pero para hacer una cosa que hoy ya están haciendo nuestros compañeros en todo el interior del país incluso con mucha más debilidad de la que nosotros tenemos acá, en sectores mucho más pequeños hoy todo el país y todo el INTI está parado compañeros por nosotros y por ellos que también están sufriendo el ataque. Acá no hay nadie que se vaya a quedar afuera porque hay una decisión de los trabajadores del INTI de bancar a cada compañero, de reincorporarlo porque estamos en contra de los despidos, estamos en contra de cualquier injusticia y porque además vamos a enfrentar un ajuste que se quiere llevar puesta a la clase negra de este país compañeros. El INTI se para y el INTI no vuelve a funcionar hasta que el último de los 250 compañeros y compañeras esté adentro. ¡Fuerza compañeros! ¡Que viva la unidad de la clase! ¡Que vivan los trabajadores y las trabajadoras del INTI! ¡Gracias!